El Bonchipapa Y esto va Pa' mi querido Paraguay Con sentimiento ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? ¿Quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas de nuestro amor? Sabes que te quiero tanto y no puedo sin tu calor Y tú te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me haces recordar Quizás con él me haces comparar No creo ser mejor, diferente nada más Y tú te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me haces recordar ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? ¿Quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas de nuestro amor? ¿Quién te llevará el desayuno a la mañana? Yo creo ser mejor, diferente nada más Y tú te vas, te vas, te vas, te vas, te vas ¿Quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te llevará el desayuno a la cama?